¿Cuál es el misterio entre el miedo de tus piernas que enloquece en mi corredor? Tú eres un volcán de sensaciones, cada cerebro en tu ser compone rincón Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más temido, una víbora sensual, adentora Tú me embelleces con tus técnicas, pero es así que te dieran censurar en tu cintura Adentro a sentir, tan narcótico el pecho, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Adentro a sentir, tan narcótico el pecho, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Y seguimos haciendo grabar, mucho que los otros va a ser mí Como Instagram, adiós 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 es feliz, ¿ya?